El director gerente de Passaway está con nosotros Andrés Señor y el pastor que está en Argentina, Humberto Vallejos, nos acompaña con el tema de la misericordia. Los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche aquí en Cadena de Vida. Te invitamos a que nos sintonices. El tema de la misericordia es un tema difícil, pero muy importante para nuestra vida cristiana y para nuestra vida en general desde el punto de vista humano y divino. Bueno, si Dios dice que seamos misericordiosos, pues quiere decir que el no serlo nos perjudica. Mejor beneficiémonos y aprendemos más del tema. Los invitamos a que escuchen el programa el miércoles que les va a ser mucho bien, sin lugar a dudas.